Michoacán no descansa del yugo del crimen organizado. A solo unas horas del enfrentamiento registrado en el municipio de Uruapan, que dejó un muerto y tres detenidos, en Nuevo Parangaricutiro, región Purépecha, se reportó un nuevo tiroteo entre grupos criminales antagónico, con un saldo de tres personas heridas. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, en la zona centro de la localidad, a la que por temas de usos y costumbres solo puede acceder la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. Los primeros reportes de la FG indican que hay tres lesionados. En un vídeo sobre el hecho, publicado en redes sociales, se puede apreciar un vehículo con blindaje artesanal, también conocido como monstruo por las calles de la región. El camión fue exhibido a plena luz del día. Apenas unas horas antes, sobre la carretera Uruapan-Karapan, un grupo de agentes repelió un ataque de civiles armados, cuando los primeros realizaban recorridos de vigilancia. Los uniformados, pertenecientes a la División Ambiental, abatieron a uno de los presuntos agresores en el acto, posteriormente detuvieron a tres personas más, entre ellos una mujer, y aseguraron armamento, cuatro uniformes con camuflaje tipo selva, un par de botas tácticas y una camioneta Ford Ranger con reporte de robo. Se informó que los indiciados y lo incautado quedaron a disposición de las autoridades investigadoras, mismas que de igual manera se encargaron del procesamiento de la escena en la que quedó el finado. Por medio de un comunicado, la SSP afirmó que los efectivos fueron atacados a disparos, por lo que no tuvieron otra opción más que defenderse. Al área de los hechos acudieron el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para brindar apoyo e iniciar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconocen los motivos de esta agresión. Las autoridades no han emitido información sobre la identidad de los agresores o su posible pertenencia a un grupo del narcotráfico. Asimismo, no se han registrado oficiales lesionados. Desde hace unos años, grupos criminales se disputan a sangre y fuego el estado de Michoacán. En los últimos meses se han intensificado los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en la zona de Tierra Caliente. El pasado 27 de febrero, en San José de Gracia fueron asesinadas al menos 17 personas, por un ajuste de cuentas del CJNG. Según los detalles, una caravana de hombres armados, con un nivel de armamento impresionante, arribó al lugar buscando a un sujeto identificado como Alejandro García, alias El Pelón. La célula delictiva estaba dirigida por Abel N., apodado El Toro, quien mantenía rencillas con su exantiguo socio, El Pelón. Las cámaras de seguridad muestran a varias personas alineadas contra una pared con las manos en la nuca. A su alrededor hay siete hombres armados distribuidos en semicírculo. Entonces comienza el estallido de las balas. Aunque todos vieron entrar a los sicarios nadie los vio salir. Cinco horas después del multihomicidio, las fuerzas armadas ingresaron al sitio, sugiriendo que los sicarios habían limpiado la sangre y recogido los cuerpos. Hasta el momento se desconoce el paradero de los obscisos. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.